Bueno, ya está todo listo. Entonces, en Honduras llegó el material electoral. Están haciendo este llamado para que los hondureños acudan a las urnas este domingo 26 a escoger al presidente, también a 13 vicepresidentes y a todos los miembros del Congreso Nacional. Para analizar las perspectivas y también las propuestas que están manejando los principales candidatos presidenciales, recibimos a Juan José Urbina, el es investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bienvenido, señor Juan José. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir y de poder también aportar al proceso democrático que Honduras vivirá este próximo domingo. Fíjese, ustedes hicieron un análisis de cada una de las propuestas de los principales candidatos presidenciales. ¿Cómo ven este panorama y cuáles serían los principales puntos que ellos manejan de forma general para que después analicemos caso por caso? Sí, justamente una de las cosas que nosotros hicimos es, le requerimos a cada uno de los candidatos que nos hicieran llegar cuáles eran sus planes de gobierno y en esos contenidos cuáles eran entonces las propuestas principales y en ellos podemos ver que la mayoría de los candidatos, bueno, específicos de los tres principales en Contraña, presentaron propuestas que van desde la salud, la educación, propuestas para mejorar el empleo y la situación de pobreza que vive Honduras. Hay que recordar que Honduras tiene 60% de su población en una situación de pobreza. Entonces, esto fue algo que abordaron los candidatos. Pero sí también el tema de seguridad, el cual ha sido uno de los temas más sonados en los últimos años para el país. Sí, sí, vamos a comenzar hablando del presidente Juan Orlando Hernández, también candidato ahora a la reelección. ¿Cómo ven ustedes su programa de gobierno tomando en cuenta que actualmente está en el poder? Entonces, ¿qué nuevo podría presentarle a los hondureños como propuesta de plan de gobierno de continuidad de su gobierno? Pues, en principio, hay que hablar, Juan Orlando, una de las cosas que lleva en contra es que está siendo muy criticado por el proceso de cómo va a buscar la reelección. Ahora bien, su programa de gobierno, lo que está diciendo es simplemente una continuidad y una expansión de las acciones que han venido haciendo. Entonces, por ahí seguimos viendo que el énfasis va a ser la majificación del empleo, como él mismo lo menciona, y lograr generar 600.000 empleos, lo cual nosotros lo vemos como una situación y una promesa un poco precaria, ¿no? Porque es masificación del empleo, pero eso no requiere que sean empleos con salarios dignos que permitan a las familias en situación de pobreza salir del ciclo en el que se encuentran. Ahora bien, también él habla de aumentar los procesos de seguridad, pero los procesos de seguridad que se están dando es a través del ejército. Y entonces, se basan más en darle fuerza al ejército que en fomentar seguridad a través de una Policía Nacional Civil, la cual, por dictamen constitucional, es quien debería dar la seguridad en el país. Pero por ahí lo que vemos con el candidato Juan Orlando es que es más bien una continuación de lo que él ha venido haciendo estos últimos cuatro años. Cambio de paradigma o punto de inflexión en este no vemos ninguno. Sin embargo, es el único candidato que tampoco presentó cuantos van a ser los costos fiscales o las implicaciones para poder llevar a cabo estos procesos en los que se encuentran. Ahora pasemos a hablar, también de forma equitativa, del candidato de la alianza opositora contra la dictadura, como han denominado esta unión de partidos, del partido que está también apoyado, o la alianza que está apoyada por el exmandatario Manuel Zelaya, cuyo candidato presidencial es Salvador Nasralla. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo están manejando ellos esto que sería su plan de gobierno? Sí, justamente. El plan de gobierno de la alianza de oposición, como su mismo nombre lo indica, es... Primero, buscaron, han hecho un análisis de cómo está la situación hondureña y cómo ellos hacen una crítica a cómo el funcionamiento del oficialismo actual ha coaptado ciertas instituciones. Entonces, ellos basan sus propuestas en una búsqueda de fundación del Estado, como ellos mismos le han llamado. En ese sentido, lo que quieren hacer es un proceso de recuperación de instituciones, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte... la Corte Suprema de Justicia, buscan devolverla a la Policía Nacional Civil, y otros mandatos que, al parecer, según ellos, se ha perdido la credibilidad por parte del pueblo nureño. En ese sentido, ellos, una de sus principales propuestas, aparte de las propuestas en educación, en salud, y ellos lo que buscan es también un proceso de cambios constitucionales, que, como ellos mismos lo mencionan, le devuelvan el poder a la ciudadanía, es decir, un mandato a través del pueblo. Y para eso también lo que ellos prevén es, no solo una impresión de los programas sociales, sino una reivindicación de lo que es la salud y la educación. Ya no la ven de una manera utilitaria, sino la ven como una forma de un derecho adquirido que la población debería de tener. Entonces, la refundación del Estado es, básicamente, cuál es la propuesta de la alianza de oposición. En este caso, de la alianza de la oposición, ¿no estaría también, siento continuidad de lo que fue el gobierno del ex presidente Zelaya? Pues, ellos un poco parten de que estos últimos cuatro años que se han tenido pasan de un proceso en que se le ha quitado poder y discusión al pueblo. Entonces, más bien, sea una continuidad. Lo que ellos dicen es devolverle ese gobierno al pueblo. Lo cual fue, entonces, una continuación de los programas que Manuel Zelaya hizo, durante todos los procesos de discusión y apertura al diálogo que se tuvieron. Sin embargo, sabemos que el proceso de discusión del presidente Manuel Zelaya no fue de la mejor manera, ¿no? Hubo un golpe de Estado que se dio en ese momento. Y entonces, esto quebró mucho de lo que eran esas aperturas para el diálogo ciudadano. Y esa es una de las cosas que ellos proponen volver a abrir. Hay una tercera vía en Honduras. El Partido Liberal y su candidato, Luis Zelaya, que no quiso unirse, o cuyo partido no quiso unirse a la alianza de la oposición. Y por eso sale esta tercera vía, además de otros candidatos, también otros seis candidatos que estarían disputando la presidencia. ¿Cómo ven ustedes la propuesta de gobierno del Partido Liberal? Sí, bueno, en ese sentido hay que recordar que de los nueve candidatos en contienda, únicamente cuatro presentaron planes de gobierno. El Partido Liberal, a través de su candidato, Luis Zelaya, es uno de estos. Lo que vemos con la propuesta de Luis Zelaya es que es una propuesta un poco genérica en términos de promesas de campaña, ¿no? Fueron abordados todos los temas que importan a una ciudadanía, que por lo general son los temas que se discuten cada vez que hay una elección. En ese sentido, otra vez aparece la propuesta de generación de empleo, de infraestructura, de educación y salud, pero en esta vez la educación y la salud se ven de manera utilitaria en el sentido de que busquen la educación y la salud para mejorar la productividad. En ese cambio, sí es vista un poco la propuesta de la alianza, la cual ve la salud y la educación como un derecho fundamental a la del Partido Nacional y el Partido Liberal, que como les mencionaba, lo ven de carácter utilitario para mejorar la productividad de los trabajadores hondureños o que los hondureños puedan acceder a mejores empleos, como dice la propuesta de Luis Zelaya. En ese sentido, lo que nosotros creemos es que la propuesta de Luis Zelaya no es mala, es simplemente que es genérica, al igual que la de los otros candidatos, ¿no? Entonces, el sentido de que todos están promoviendo básicamente lo mismo, combate a la corrupción, disminución de la violencia, generación de empleo, que son básicamente propuestas genéricas que se dan en estos procesos electorales. ¿Y cuáles serían los retos, entonces, del nuevo presidente? Sea quien sea, el que escojan los hondureños este domingo, ¿cuáles serían los retos para el próximo periodo presidencial? Eso es lo que creemos es que el reto para el próximo periodo presidencial es, primero, todas esas promesas de campaña que ellos han hecho, no vemos que ninguno haya creado la tarea de por lo menos generar costos fiscales y mucho menos la forma en cómo van a financiar estos programas de gobierno. Por ahí uno de los candidatos dijo que iba a masificar la educación y que iba a universalizar la familia. Pero eso quiere decir que necesitan al menos 3 a 4 puntos porcentuales más del PIB en recaudación fiscal para el país. Sin embargo, la contrapropuesta fue que van a mantenerlo, que van a mantener la recaudación en el país, que la van a congelar para, de esta manera, devolver dinero a la economía. Pero entonces es que las propuestas de campaña caen en la demagogia al simplemente proponer cosas que no saben si van a cumplir o no. Entonces, yo creo que uno de los retos principales que va a tener el siguiente gobierno es justamente, primero, cumplir con esas promesas de campaña que tienen, pero transparentar el gasto público, que como sabemos en la actualidad, Honduras tiene uno de los mecanismos más opacos de expusión presupuestaria, que es a través de CIDA y Comisión. Ojalá que sea así, que sean estas las perspectivas y también los retos que asuma el próximo presidente. Muchas gracias, señor Juan José Urbina. Claro, un gusto. Juan José Urbina, investigador de LICEF, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, una institución que estuvo analizando las propuestas de los planes de gobierno de cada uno de los candidatos a elecciones presidenciales en Honduras. Amigos, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más noticias. Gracias por ver el video.